Hola Claudia, ¿cómo estás este lunes? Ya estamos en mayo, ahora sí. Ya mayo, Lupis. Ya se está acercando los días en los que se supone que vamos a salir de toda esta bronca, contingencia, etc, etc, etc. Buenos días a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y lo que sea, a la hora que sea que nos vean. De veras es noches, ¿verdad? Es que ya da igual en la contingencia, ¿qué más da? Te puedes dormir a las 10 de la mañana y despertar a las... Claro, por favor. Pero está bien, porque además estando en YouTube lo pueden ver, buenos días, buenas noches, buenas tardes, a lo que quieren, la madrugada. El chiste es que pasen lista y que nos vean. Así es, Lupita. Oye, gente, yo quiero empezar hablando de este rollito rapidísimo de lo de Frida, Sofía y Alejandra Guzmán. Yo te quiero decir algo. Cuando... Seguimos con su audio adentro, pero bueno. Cuando Gustavo Adolfo, ¿te acuerdas? Hace unos meses empezó a tocar este tema, me fue Gustavo Adolfo Infante en su sección de Sale el Sol con Ana María Alvarado. Pero una vez se atrevió a decir que Frida Sofía era una hija que le había salido así a Alejandra Guzmán, que la hija le salió así. Pues yo por Twitter le contesté, Gustavo, los hijos no salen así, los hijos se educan. Gustavo se enojó y... Y bueno, total que me dijo que esa era su opinión y que yo no tenía nada que hacer y que no sé qué. Y acabó bloqueándome. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, veo que su pensamiento es completamente distinto. Ay, pero qué raro. Fíjate, ahora resulta que ya está diciendo que pobrecita Frida Sofía, que la verdad es que hay que entenderla, porque la mamá, porque no sé qué. Yo no entiendo, yo creo que por eso, lo único que quiero decir es, y tú vas a estar de acuerdo, no podemos ser, no podemos tomar parte de los pleitos de la gente. A lo mejor consignarlos, pero no podemos andar tomando parte. A ver, López. Con Gustavo Adolfo Infante, la cuestión es inexplicable, bueno, más bien, muy explicable. Y te voy a decir por qué. Porque cuando ya logró la entrevista de una parte, tiene que cambiar y modificar para atraer a la otra parte que se supone que le va a dar la entrevista. De ahí sus cambios. El que nos metamos o no, a ver, en ese sentido yo creo que sí te puedes meter. ¿Por qué? Porque lo están haciendo público las dos, más que nada, Frida Sofía y Sefingan. Entonces, a partir de ahí, pues todo el mundo opinando. Pero en relación a Gustavo Adolfo Infante, los cambios raros de opinión que tiene, pero me lo sé ya de hace como 500 años, López. Es, anda buscando la entrevista de la contratación. Entonces, así es. O sea, no te sorprendas, López. No te sorprendas. Por lo menos me da gusto ahora que sea, que la verdad, reconozco y hay que reconocer, o sea, hay que aceptar que son de los que dentro de esta cuarentena y este aislamiento y habiendo tan poca información, son los que de alguna manera han generado bastante más, ¿no? Movimiento. Gustavo y Ana María y todos sus reporteros han seguido dándole cuerdita a todo, con este medio que está todo parado. Bueno, pero a ver, si Frida Sofía no hubiera salido últimamente a dar declaraciones, porque, mira, ni puede promover el disco, ya cantando ni quien la vea. Entonces tiene que volver a estar machacando para que la tomen en cuenta. Da una declaración y entonces obviamente los medios la buscan. A mí me parece sensacional eso que dices de que andan buscando, no nada más Anita y Gustavo Adolfo, yo también le digo que ventaneando del archivo, del archivo de Indias, porque no hay... Sí, güey. El archivo de Indias está sacando notas. A ver, Pati Chapoy sacó la... volvió a sacar la entrevista de Frida Sofía, donde llora, pero no llora, donde le platica que iba a tener un hijo, pero luego no lo quiso tener y luego se tomó la pastilla y luego no sé qué, no sé qué tanto. Y te juro por Dios, yo entrevistándola, te juro por Dios que no hubiera dejado pasar. Oye Frida, pero derrama tres lágrimas. No nada más el fugidito. Ok. Oye, pero bueno, continuemos. Y en otros temas, antes de pasar a otra cosa, les quiero rehacer... Antes de que pasemos al tema que le va a... que da el título a este programa, les voy a hacer dos recomendaciones que vi, fíjate. Porque tú has oído acerca de Sintoya Brown. Probablemente no. No, eh. Bueno, pues Sintoya Brown sí fue... sí generó polémica, sobre todo en los Estados Unidos, porque fue una... es el caso de una mujer que teniendo 16 años es condenada en Tennessee, es condenada a más de 50 años de prisión por un asesinato, porque era una considerada prostituta, en fin. Muchas voces poderosas, como la de la cantante Rihanna, alzan y dicen justicia para... justicia para esta niña Sintoya Brown. Bueno, el caso de Sintoya Brown empieza en el año 2004. Y sigue... creo que esto terminó hasta el 2018. O sea, ella pasó mucho tiempo en la cárcel. Se hizo este documental que está en Netflix acerca de su caso. Muy interesante, véanlo, porque es esta... Tiene que ver con la trata de menores, con la explotación sexual de menores, con culpar a una menor que era una víctima, culparla como una adulta, en fin. Está interesante. Pero la parte más interesante es que ahora que sale el documental en Netflix, se alzan voces diciendo... Ah, está muy bonito y el caso está padrísimo. Nomás que están explotando el caso de Sintoya sin pagarle un centavo a ella. Ah, caray. Ahí está. Y esto está fuera del documental, ¿eh? Pero eso lo leí. Por eso me llamó la atención, porque en mi Twitter salió un... un tuit que decía... que decía eso y dije... Ay, 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 ¿cómo, cómo, qué, qué... Y ya vi el documental y pues voy a seguir investigando sobre ese caso. Pero véanlo y lo comentamos en la próxima... el próximo programa. Y otra serie que vi se llama... Defendiendo a Jacobo. O sea, Defending Jacob. El protagonista es Chris Evans, es el papá de Jacob. Es un niño que está en un rollo por asesinato, acusado. Está en Apple TV. Es de estas series que Apple TV está tratando de lanzar para darle fuerza a todas... Es producción de Apple TV. Lo único que yo les veo a las producciones de Apple TV es que son muy lentas. O sea, son... Tiene buen suspenso. O sea, tienes diferentes sospechosos, tienes una complicidad con el público, pero a la vez tienes cosas que están secretas. Está bien. Suspenso está bien, pero demasiado largo. Pero véanlo y ya me dice. O sea, cada qué, Lupis. Hay gente que se desespera y hay gente que le encanta todo ese tipo de rollos que se nos ofrezcan así, ¿no? Oye, demos tema, Clau, porque nos entramos el fin de semana que Yosio está en el hospital. Ay, no, Lupis. Mira, después de... Te lo juro por Dios, ya me da miedo. Entra un cantante y yo digo, Dios mío, porque además te voy a decir algo. Obviamente, Yosio no tiene la edad de Oscar Chávez. Oscar Chávez tenía 85. Creo que no fuma y lo que a Oscar Chávez le afectó tremendamente, porque eso sí lo sé, es que era un fumador empedernido o cuando menos fumó muchísimo tiempo y eso lo tuvo en contra a parte de la edad de 85 años. Aquí lo impactante, yo creo, Lupis, es que seis días antes de que Yosio escribiera en su cuenta que estaba ingresando a Joco, porque él fue el que inicia, él es el que da la información. Lo ves en un video, Lupis, cantando de maravilla, porque además lo ves delgado, de maravilla. Y aquí lo que estamos viviendo todos los días, que sigue siendo traumático y que no sé ni cómo lo vamos a poder superar de veras, porque esto es una pesadilla. Es que tú puedes estar bien y a las siguientes cuatro o cinco horas estás gravísimo. ¿Qué es lo que le pasó a Yosio? Me dio cosa porque obviamente jaló mucho a la gente lo que le estaba pasando a este cantante y Yosio Maldonado, periodista, amiga mía, estaba como en un pleitecillo ahí, o oye, de dimes y diretes y de que no es así, con Carlos Cuevas, porque ella alegaba que sí estaba internado, pero no de gravedad. Y de pronto Carlos Cuevas le decía, oye, perdóname, pero acabo de hablar con Marce, la esposa de Yosio, y me acaba de decir que la situación está gravísima. Y hoy en el programa con Anita y con Gustavo Adolfo, la realidad es que lo que dice la esposa es que sí está grave, ya está entubado. Claro, eso lo pusieron también en el Twitter de Yosio, precisamente alguien reporta a través de ese Twitter el estado de salud de Yosio, pero yo creo que lo que pasó ahí entre Carlos Cuevas y Rocío Maldonado es que las cosas, como tú dijiste al principio, las cosas cambian en horas, en horas. Puedes dejar de respirar, terrible, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de quedarse en casa es importantísima, y usar el cubrebocas es importantísimo, y protegernos a nosotros y a los demás, porque según leía yo que Yosio estaba bien, y había estado en cuarentena, y había estado guardado. Pero te digo que te agravas en cuestión de horas, empiezas con algo y te agravas en cuestión de horas. Aquí lo que, bueno, no es preocupante porque ya también lo sabemos, lo que está pasando con los hospitales. Yo decía, híjole, ay, perdón que lo diga, pero es la verdad. Cuando yo dije, ¿cómo? ¿Por qué no llevaron a Joco? No, ¿por qué no llevaron a otro lado? Perdón que lo diga, pero en Joco ya ni curitas deben tener. O sea, el sistema de salud, y perdón también, o sea, lo siento, pero es la realidad que estamos viviendo, Yosio es parte de este medio, el sistema de salud en México está rebasado, está rebasado. No están haciendo ya en el autódromo un lugar estos acondicionando para recibir enfermos en el centro Banamex, por favor. O sea, está rebasado, no tenemos, acaban de comprar ventiladores, que es una transota enorme para variar, al doble de precio para que la gente, vaya, lo que está candente ahorita es la discusión sobre la cantidad de enfermos, sobre la cantidad de gente que está contagiada, porque el gobierno no lo dice. Y ya lo pidió. En el caso de Yosio, Luz, yo dije, bueno, ¿por qué lo llevaron a Joco? Bueno, porque era el lugar más rápido donde estaba. No, ya habían ido a varios lugares, exactamente como estamos exponiendo ya la situación y la hemos visto, que de varios hospitales le dijeron... Ya no. Ya no. Sí, es una pena, pero bueno. Y con respecto a esto, nos escribió Luis Magaña a Claudia de Icaza y a mí, y seguramente a sus compañeros, por supuesto, porque hizo una muy buena entrevista que yo creo que todo el mundo quería hacer. Ah, la hizo en su cuenta de Instagram, está en su canal de YouTube, al final, al final de este programa, váyanla a ver, y le hace una entrevista a Patti Navidad, que duró 40 minutos. La verdad es que yo le dije a... A mí me encanta, Luis, porque hizo muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. No sé qué pienses tú, Clau. ¿Por dónde quieres que empecemos? Me voy a tener que poner lentes, les aviso, porque yo no veo nada. Va. A ver, Lupe, sí, efectivamente a mí Luisinho me mandó eso, para ver qué opinaba yo. Creo que hemos hablado siempre bien del trabajo de Luis, porque tiene un estilo, porque sabe hacerlo, sobre todo en radio, a mí me encanta Luis. Él cumplió con lo que cumple un periodista, que es... Así es. Querer ir al fondo de determinadas cosas. Muy a su estilo, evidentemente, oye, y chupas, y te metes algo, y no sé qué. A ver, si ellos en algún momento compartieron tequilitas, está bien, porque él tiene esa confianza de poderle preguntar eso a Patti. Si Claudio de Casa llega y le dice, oye, chupas y qué te metes, pues esta vieja me cierra la puerta, ¿ok? Ok, tal vez. Creo que Luis estuvo muy bien en el trabajo que desempeñó, preguntando, queriendo saber, qué, pero yo te voy a decir algo, Lupis, ya en el contexto de todo lo que yo escuché de Patti Naviá. Creo que lo he repetido varias veces y sigo en la misma opinión. Patti es... Tiene una cuenta en donde se está, de alguna manera, no generando, sino moviéndose cierta información, exponiendo cierta información, que creo que Patti, aunque quiera, no lo puede, no la puede sostener con su propio lenguaje y criterio. Ahí como que la descubro un poquito en personaje, digamos, ¿no? Del personaje que se supone que ahora es la vocera de, pues estas conspiraciones y estas cosas que están pasando, que tenemos que tener. Pero yo me pregunto, Lupis. Ella habla de la plandemia, el plan de la plandemia. Es que a mí me da igual. Vamos a hablar de conspiraciones y todo, perfecto. Porque eso es lo que, en lo que hemos estado también muy activos en las redes, ¿no? De conspiraciones. Pero yo digo que ella tendría que tener la percepción de que la sigue la gente. Y hay gente que a ella, por ser Patti Naviá, gente que a ella la sigue que es medio ignorante y no muy, si me entiendes, no muy pensante. Y si ella, de alguna manera, maneja que es una plandemia y que no, y que pueden salir a grabar. A mí me parece, y me sigue pareciendo, de lo más responsable. Fíjate que, fíjate que te voy a decir. Porque la pandemia existe. La pandemia ahí está, conspiración o no, o sea, una situación de la cuestión de la naturaleza que surge y nos tenemos que cuidar. Y entonces cuando alguien, no, salgan a ver a los hospitales para que vean a ver si sí pasa o no pasa. Y esto fue planeado. Fue planeado y que está acabando con muchísimos millones de personas. Mira, yo te voy a decir que después de que vi la entrevista de Luis, me puse a buscar, a ver, estaba leyendo, por ejemplo, un artículo del New York Times en donde decía que una de las cosas que más se ha dado, que más se da en la humanidad y sobre todo ahorita que estamos encerrados, es esta cuestión de cómo crecen las teorías de la conspiración. Hablaba, hace cuenta, este artículo citaba psicólogos y especialistas que decían, la gente cree, para la gente, creer que sabe información confidencial le da seguridad. Le da seguridad porque de alguna manera siente que tiene control sobre las cosas y se lo creen. Y entonces lo empiezan a compartir para sentir, para pensar que están decidiendo por ellos. Dicen, ese es un grave problema de toda esta teoría de las conspiraciones. Ese artículo está muy bueno, fue hace muy poco del New York Times, pero bueno. También habla de cómo, por ejemplo, dice, ahí te va lo de, ya ves que hay una teoría de la conspiración que dice que Bill Gates es el creador de esto. Resulta que hay un cuate, hay un cuate que se llama, déjame buscar el nombre, pero hay un cuate que es un internauta que tiene 60 mil seguidores y entonces fue el que dijo que había sido Bill Gates. Y entonces resulta, mira, se llama The Fall Back Up, así se llama. D, o sea, en inglés es T-H-E-F-A-L-L-B-A-C-K-U-P, The Fall Back Up. Este usuario saca un video en donde dice, no hombre, en el 2015, que es a lo que se refiere Pati en su entrevista, en el 2015 Bill Gates dijo que probablemente llegaría una epidemia de un virus que acabaría con la humanidad. Y entonces este usuario dice, ven, lo sabía, él lo sabía. Claro, está en complicio. El problema fue que se reproduce más de dos millones de veces este video, lo replica gente famosa con medianza en Estados Unidos, y la teoría de la conspiración se nutre y se nutre y se nutre. Cuando en realidad, pues tendríamos que traer a alguien que haya estudiado actuaría o matemáticas y que sepa de modelos y de proyecciones para que nos explicara por qué se puede predecir que va a venir una pandemia por un virus. Eso se llama matemáticas y así es. Pero bueno, esa es una de las razones. Y entonces desglosando, ahí te va y lo desglosamos juntas. El video de Pati. Ella, de lo primero que dice es, mi IQ está muy por arriba. Lo dice, lo dice, ¿no? Entonces ya para ahí, y todos los que no estén conmigo, pendejos todos. Pero bueno, no lo dijo así, pero prácticamente, o no, a un poquito, ¿no? Bueno, entonces luego dice, estamos gobernados por los poderes de hombres terribles. Uno de los cuales ella votó y apoyó. Ya después al final del video dice, me arrepiento, me arrepiento. Ajá, pero no entiendo cómo chingados, si sabías que venía todo esto, fuiste a votar por él. A ver, pues, si el que sabe, sabe. Yo no sé, pero Pati sabe. Pero ella imagínate que tiene, y domina toda la información, Lupita. Oye, por Dios. Tú sabes, quien la nutre le debía haber dicho, oye, por ahí no. Pero bueno, ni modo. Entonces viene lo que ella dice, plandemia. Que entonces deberían considerar a la obesidad y a la diabetes pandemia y no las consideran. Pati está equivocada. Sí se consideran. La obesidad está considerada una pandemia. Por supuesto que sí. Y por otro lado, hay otras cosas que no son contagiosas. Oye, ¿sabes qué? No salgas a fumar. No salgas, Gaudia, porque ¿qué crees? 10 millones de personas en México fuman, te vas a contagiar. O sea, no, diabetes, tampoco. Tampoco, tampoco, pero bueno. O sea, en fin, pero bueno. Luego dice que lo que estas plandemias, lo que ella le llama plandemia, lo que buscan es una reducción de la población. Luego dice que esto es una Agenda 2030 de la ONU. Ya no llegué a investigar qué es la Agenda 2030. Y que además lo que quiere la ONU junto con todos estos poderes es hacer un solo gobierno y una sola religión. Explícame cómo si estos cabrones que quieren dominar el mundo, cómo si son tan malos, se van a poner de acuerdo. Claro. A ver, son malísimos. Entonces pon de acuerdo a la ONU malo, al Vaticano malo, al me vale madres malo, a todos estos malos malos para decir, se van a madrear entre ellos. No, explícame. Y además hay una cosa. Quieren reducir la población mundial. Yo creo que en todo crimen hace falta un móvil. Claro. Para. Ok, vamos, vamos a matarlos a todos. Para. Porque mira, el coyote del correcaminós se lo quería comer. Hay un móvil, ¿no? Hay un móvil. Pero aquí, aquí, ¿cómo va? Pero vamos a seguir. Tú vas opinando, Clau, también. Y entonces dice que Luis le pregunta, oye, ¿pero quién? Y entonces empieza a mencionar autores y dice, claro, porque estos autores como George Orwell, que en 1984 ya mencionó otro libro, La Revolución de las Granjas, pero bueno. La Revolución de las Granjas dice, ellos ya sabían, porque son parte de este plan. Oye, pero entonces también Julio Verne. Y entonces, y si nos vamos, pues todos, ¿cómo? Lo que yo no entiendo es, por ejemplo, si George Orwell era parte de este plan maléfico, pues ya se murió. ¿De qué le sirvió? O sea, es que a mí me sigue faltando el móvil. Me sigue faltando. Lupis, yo creo, bueno, este, hay un artículo de Leo Zuckerman, que habla de la teoría de la conspiración. Y creo que hay una cosa que tiene mucha razón. Cuando el ser humano no se puede explicar, es que es desesperante, ¿no? Lo que estamos viviendo, entonces, para poderlo entender o digerir, lo tienes que convertir en algo que viene de una mente, ¿no? Sí, me explico, ¿no? Porque, pero todo surgió. Es como, por ejemplo, ahorita todo el mundo se anda agitando su pinche culpa, ¿no? Estados Unidos, culpa China. China, culpa Estados Unidos. Este, Rusia. Irán. Sí. Digo, estamos verdaderamente buscando al culpable, cuando lo único que deberíamos estar es buscando la pinche vacuna, cabrón. Que nos va a malar. Pero además, además hay una cosa, o sea, desde el origen del hombre, y está documentado y lo sabe cualquiera, el hombre ha buscado desde sus inicios una explicación mágico-religiosa, desde por qué sale el sol y por qué se mete y por qué llueve y por qué truena y por qué tiembla y por qué hay un cometa y por qué. Se lo ha buscado desde que el hombre piensa, que es hace muchos miles de años. Pero bueno, vamos a seguir. Pero aquí, la teoría es maravillosa, Clau, porque luego dice que, a ver, a ver, ¿cuánta gente se muere de gripa y nunca lo habíamos tomado en cuenta? Yo digo, Pati, en eso no se ha informado porque sí habíamos tomado en cuenta que la gente se moría. Que nos están infectando de miedo y que a la gente, es que fíjate el daño que hace, y que a la gente le pagan para que diga que su familiar se murió de COVID. Es lo que te digo. Estamos peleando en México, estamos peleando en México, porque las cifras son mucho menores a lo que suponemos. No digo, no estoy afirmando. Una gran parte de la población supone que hay más infectados de los que el gobierno dice. ¿Quién, o sea, para qué el gobierno, o para qué el gobierno malévolo de esta teoría de la conspiración, iba a pagar para que dijeras que tu pariente se murió de COVID? Tampoco lo entiendo, pero bueno. Oye, pero entonces todo está uniformado, porque todo ocurre en el mundo, no en un país. Y dice que están inflando las cifras. Pati dice que los gobiernos inflan las cifras cuando todo el mundo se está quejando de que no es cierto. Pero bueno. Luego dice que Bill Gates quiere una segunda, lo que es que está muy caos, que Bill Gates quiere una segunda fase de la enfermedad y ya la tiene planeada. La verdad es que los médicos han dicho que hay rebrotes, que vuelven a brotar. Y eso lo ha dicho, pero lo dijo el canadero, lo dicen los médicos, los que sí estudiaron. Porque así son los virus, ¿o no? ¿O no? La influenza y quedó, ¿no? Que tengamos una vacuna contra la influenza es diferente a lo que estamos viviendo ahorita, que no sabemos cómo atacar o cómo protegernos, pero ahí está. Así es. Imagínate, Lupis, a mí me dio influenza, ¿eh? Yo me vacuno, evidentemente ya por mi situación, cada año, ¿no? Me vacuna a mi hijo. Yo tengo el conocimiento de gente muy cercana a mí, de una jovencita, pero muy jovencita, que se acaba, no fue coronavirus, y no me explico, porque esto fue un poquito antes. Ajá. De influenza. ¿De qué hablamos? Entonces todo es, oye, entonces la pinche viruela que traemos ahorita, que nos está azotando. El sarampión, el sarampión. Perdón, ¿sarampión? Es que el artículo del New York Times también decía, vienen estas teorías de la conspiración, hacen tanto daño, que la gente empieza a decir, por ejemplo, las vacunas causan autismo, y entonces la gente no se vacuna, y entonces vienen estos brotes brutales. Luego dice, este, la gente cree que hay verdades secretas, que no nos quieren decir, pero bueno. Pero continuando con Patti, a ver. Después dice Patti, de los arcontes, que son parásitos interdimensionales, y que nos quieren robar todo, y que ellos no obedecen a Dios, sino al demiurgo. Entonces, bueno, el demiurgo es una figura que aparece desde Platón, que aparece desde los griegos, y que Platón lo menciona como el creador. Hay que considerar que en los griegos, la religión era politeísta. Estaba Zeus y sus dioses. Y cuando él hace su mundo de las ideas, crea al demiurgo como un creador. En fin, pero eso es los griegos. Y esto se va cambiando, y cambiando, cambiando, a través de los siglos. Pero ahora dice Patti, que el que nos quiere gobernar es el demiurgo, y los arcontes son los que controlan al mundo. Hay una novela que se llama Los arcontes. Y si quieren saber más, busquen arcontes.com. Ahí está, ahí está, ahí está. Ese debe ser de Patti, Navidad, porque dice que ahí está todo. Ahí está, todo lo que ella dice, ahí está, en arcontes.com. Velo a ver. Pero a ver. Oye. Dime, dime, dime. Y cuando ves a Patti, no sé si lo notaste. Ahora, no soy muy mala, mal pensada, soy una maldita perra, todo lo que quieras. Pero neta, yo, ya ves que soy muy fijada en cuando la gente habla, pero más de lo que habla, ¿cómo lo, cómo reaccionan mientras lo expresan? Neta, güey. Cuando Luis le pregunta si se ha metido algo, y ella dice que no se mete nada, que ni lo necesita. Que ella no necesita meterse, porque ya las trae, ya las trae con ella. Esa es la respuesta que le da Patti. No, sí, güey. Algo se ha de haber metido y se le quedó para forever. Porque te juro por Dios que yo no me puedo sentar a platicar con una persona que estás viendo cómo te está diciendo las cosas, cara. Esa es mi opinión. No, no, no. En eso tienes absolutamente toda la razón. Absolutamente toda la razón. Lo que yo creo, y al final yo creo que pasa con Patti Navidad, ella tiene todo el derecho a creer lo que quiera. Está bien. Si ella cree que los arcontes efectivamente son seres que llegaron antes y que vienen de otros planetas y se instalaron en el mundo para robarle la energía y controlar a la humanidad, está guam, te la quedó. Créelo. Está muy bien. Lo que no puede ser es lo que tú has dicho, Clau. Que invites a la gente a que vaya a los hospitales y tome fotos a que diga que la enfermedad es una mentira porque estamos viendo a gente como Yosio o el otro día una persona terrible graba a escondidas un hombre que está muriendo ahogado porque así se muere con el coronavirus. Quienes les da muy grave mueren ahogados en una angustia terrible. La gente necesita ayuda para respirar. Entonces, el virus sí existe. Que seas tan irresponsable de venir a decir que es una cosa inventada, que es una cosa que no existe, que salgas a la calle y tomes fotos. Me parece, eso me parece que está muy mal. Lamentable. Porque al final de cuentas es lo que te decía Lucas. Da lo mismo si hay una plandemia. Un plande. Da lo mismo. Se está muriendo la gente en todo el mundo. No hay vacuna. Están atestados los hospitales. Los que se están muriendo sí se están muriendo. Es como Oscar Chávez que está actuando. Le pagaron para actuar y morirse. Todos los que hemos estado viviendo por bien de Dios. No. A lo que yo voy, bueno, la teoría de la conspiración, ok. Y le compras esta, porque este, hasta los judíos les están echando la culpa. A todos. Claro, claro, claro. No, es que aquí se, a ti es, de eso se tratan las teorías de la conspiración, todas. Siempre se culpa a alguien más. Siempre se culpa, o sea, la humanidad. Yo creo que tenemos esa necesidad, bueno, por Dios, si gobiernos enteros, ahí tienes al del norte, al de aquí, culpando unos a otros de todo lo que pasa. Todos tenemos siempre una necesidad de estar culpando a otros de lo que nos pasa. Y yo creo, mira, hay un físico. Buen punto, Luis. Yo llevo una, llevo una, estoy en, estoy en esta que se llama Master, Master Class, que son muchos expositores top y que son muy interesantes. Y se me olvida ahorita uno de ellos que es un físico muy famoso y dice un principio real, que yo siempre lo he pensado, pero él dice, somos parte de una misma realidad interpretada de una manera distinta. Y eso es cierto, cada quien interpreta la realidad de una manera distinta. Lo que no puedes pretender es que tú, yo no puedo pretender que tú, Clau, desde donde tú estás, veas lo mismo que yo veo. Pues no, mi realidad, mi cuarentena es distinta, yo no tengo una alberca o yo, mi jardín tiene otras plantas o no tengo, no sé, pero es distinto. Y eso yo me he escuchado. O cuando menos que lo que me diga aporte a algo positivo, porque lo que yo estoy viendo es que entonces por dar explicación en esto de la teoría de la conspiración, por dar una explicación que a algunos, como hace rato tú mencionabas, pues los hace estar como más tranquilos, ¿no? O lo hagas con gente a la que tú llegas que sabes que no le piensa y que no le rueda la piedra. No puedes hacer eso porque ¿a dónde los estás enviando? ¿O qué les estás aportando? Para que la lleven más tranquila o mínimo, Lúñez. Hemos visto gente tremendamente ignorante. No sé si viste el video de esa señora que y mataron a mi hijo afuera del hospital. Güey, tú agarras y dices ¿qué va? ¿A qué estamos llegando? ¿A qué niveles estamos llegando? Y la verdad muchas veces es por esto. Porque les empiezas a meter ideas que no puede esa gente procesar, Lúñez. Y además te voy a decir algo. de un nivel altísimo vamos a suponer claro ¿qué? Lee esta esto y no sé pero procesarlo. Hay gente ignorante que no lo procesa. No, porque además muchas veces es mucho más fácil creer y digerir una cosa que te acomoda a entender y procesar la verdad. Hay una canción de Residente de Calle 13 que lo dice. O sea, todo el mundo se cree la mentira y nadie aguanta la verdad. Es que es cierto. A ver, esta señora que salía que mencionabas que la vimos en todos los noticieros que decía a mi hijo lo inyectaron le inyectaron algo porque el COVID no existe. O sea, el coronavirus no existe. Esa es parte de muchas mentiras que se escuchan en tele, en radio, que se leen, que líderes se atreven a decir no existe, salgan, habrá. Bueno, pues entonces claro, ya después sale que esta señora, su hijo, estaba en libertad, estaba en libertad, pero con brazalete en su casa, había violado las distancias, era un exreo, ella, la familia misma había hecho una fiesta a principios de abril y por supuesto pues el hijo se había contagiado saliendo del penal y borran todas sus cuentas. Deformamos la verdad para que nos acomoden. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Claro. La gente entonces, es que no existe el COVID hasta que te da. Entonces, para ti Navidad está muy bien que invite a la gente a salir al hospital, pero ella que haga su grupo. Claro. Que ella vaya de líder, que ella vaya de líder, se meta a los hospitales que están infestados de gente enferma, que ella vaya con su camarita y sin protección porque pues no existe y que haga los videos. Porque está bien lo de la pandemia y lo de la pandemia. Pero la señora está en cuarentena y cuidándose igualito que Carlos Villagrán y que toda esa bola de pendejos que sí te escupen y te vomitan teorías, pero al final de cuentas están, oye, están bien portaditos en su casa. Claro. No, la verdad, el 100% y la verdad entera es muy complicado saberlo. Lo que sabemos es que hay gente enferma, que hay familiares sufriendo, que hay gente que está padeciendo, que no importa que el punto 0,6%, es un porcentaje alto el simple hecho de que exista una persona que esté sufriendo por una enfermedad. Es que cuando dan porcentajes, lo que dicen, bueno, sería un porcentaje tan en la humanidad. Sí, pero ese porcentaje puede ser, alguien de tu familia puede ser parte de ese porcentaje. Claro. Por muy pequeño que sea, no me chingues. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y así, oye, y así está el mundo, bueno, así está el mundo y así ha estado siempre, estaba leyendo de otras teorías de la conspiración, haz de cuenta, mira, había una página que decía, ves que yo estudié, o sea, fíjate que sí hice la tarea, ¿eh? Dice, una, dice, había teorías de la conspiración que resultó que sí eran ciertas. Por ejemplo, en Hipatia de Alejandría con Galileo Galilei se hizo una, bueno, pero, ok, luego, pues sí era cierto, ¿no? Lo que decía Galileo Galilei. Dice, luego, entre los años 50 y 60 había una teoría de la conspiración en donde decían que el gobierno de los Estados Unidos había dado drogas sin su consentimiento para fabricar sueros de la verdad y también resultó que sí era cierto. O sea, si hay teorías de la conspiración, por ejemplo, cuando las tabacaleras ocultaron el daño que hacía el cigarro, bueno, pues sí, esos eran datos ocultos que resultó que sí eran ciertos. Claro. Los científicos nazis que se fueron a trabajar para Rusia y para Estados Unidos también fue cierto. y en fin, o sea, sí hay teorías que eran de la conspiración y que al final resultaron ser ciertas, pero hay otras que pues no. Pero hay otras que no. Lo verme todo lo que dijo y ahí vamos con la palomita, ¿cierto? Pero no sabemos, o sea, Lupis, es que yo lo único que digo es que aterrizamos en lo básico que es lo que tenemos que hacer. La teoría de la conspiración en algún momento será documental, será hundido, será película, será la chingada, güey. Pero es que ayudémonos ahorita de lo que está pasando los pensantes y los, y para los que no piensan, güey. ¿No crees? ¿Me oyes? ¿Ya se quedó trabado? Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Yo creo que cada, ¿eh? Sí te oigo, yo te oigo. Ah, ok. Ya, de pronto se congela un poquito, pero sí te oigo. Ah, se congeló. ¿Me perdieron a mí? Me perdieron, ah, sí, yo la que estaba fallando. Sí, te quedaste congelada. Ah, bueno, pero ya, ya estoy, ya estoy bien, perdón, ya estoy, es que yo estaba como medio congelándome. Ok. Y eso que traigo, chamarra. Ah, y eso que traigo, mira, me puse chamarra y todo. Ay, sí, caray. Qué pésimo chiste. Pero bueno, no, la realidad es que sí lo creo, yo sí creo que, que estas teorías de la conspiración ponen en peligro a mucha, gran parte de la humanidad. Y yo creo que me volví a quedar congelada. Estás congeladísima. A ver, no oigo, es que yo me quedo, yo no oigo. ¿Sí me oyes? Ahí te oigo perfecto, ahí te oigo perfecto. Ah, entonces ya te estoy viendo. Sí, no, lo que yo creo que la que está fallando soy yo. Ok. ¿Desde dónde? Ok, ya estamos, ahí estamos, ahí estamos. No más, eh, no, no, tú continúa, continúa, vamos, sigue, sigue, sigue. Sí, puede hacerla. Lupis, retoma. No, estábamos en esto, estábamos en esto de las teorías de la conspiración que afectan mucho a la gente cuando no es pensante, que puede haber muchísimas teorías, el problema son las que hacen daño. Por la ignorancia. Y en ese pueblo lo que más hay, que es lo que más me preocupa, la lupis, es la ignorancia. Y lo que estamos viendo, que hoy amanecí, porque te juro por Dios, no es entrar en política, cabrones, pero entiendan, me meto, y ya están anunciando que en mayo, güey, ¿cómo? Y no, 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 yo creo que, porque además, ya vimos. La madre ya, vamos a resolverlos, por la madresota que tenemos todos. Pero además, fíjate, además, imagínate, tenemos un pueblo que se mueve por la veneración a una virgen de Guadalupe, que es la madre de los mexicanos. Bueno, deberían apelar a eso para que la gente se quede en sus casas. Estaba viendo que en Italia, en Rusia, y en otro país, no me acuerdo cuál, hubo un rebrote, o sea, dejaron salir a la gente, se han ido a los parques, y está volviendo a, a subir esto, el número de infectados. Yo digo que empecemos en el 2021. Mira, yo creo que por lo menos la verdad, y a lo mejor exagero, no estaría mal que nos vayamos hasta septiembre. A lo mejor que la economía se reactive, pero que salgamos lo menos posible hasta septiembre. A ver, no niños, no niños, porque son el poco más, a ver, entiende, los niños van a un lugar donde hay una población impresionante, ¿estamos? Y luego regresan a donde pueden llevar con el abuelo, o con, creo que deberían de, a ver, yo tengo una amiga que ya resolvieron, en su empresa, que van a trabajar una cantidad de personas, y luego otras, así, entiendan. Yo soy la que me voy. Pero no toda la gente va a volver a trabajar. Te estoy hablando de una, de una compañía, ¿eh? Entonces, creo que debe ser, así como, una tienda, güey, de, ya sabes, los que quieren ya vender su ropita, su comidita, no, la comidita se ha vendido siempre, pero, a ver, ropitas y las cositas que no se necesitan, ¿verdad? Porque, la verdad, si necesitas un calzón, Rupis, pues ya no vas a ir a, al lugar donde los compras, vas y lo compras, ni modo, junto con el aceite, y agarras tu pinche calzón, en el súper, ya los cambiarás, ¿no? Pero, pues los compras ahí, no esperes a que, te abran la tienda, de lujo, donde vas y compras sus calzones, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser, poco a poco, y, obviamente, los grupos de menos riesgo. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Yo también, yo también creo que así debe ser, paulatino, poco a poco, dejando, la verdad es que nos hemos dado cuenta que necesitamos, mucho menos de lo que estamos, de lo que estábamos consumiendo. Entonces, claro, podemos seguir trabajando desde casa los que se puedan, y que salgan y se cuiden los que tienen que salir, lo que no podemos hacer, es decirle a la gente, el 19 de abril, todos salen, el 5 de mayo, todos salen, el 10 de mayo, no, no puedes, no puedes, exista o no, o la teoría de la conspiración, o lo que sea, hay que decirle a la gente que se quede en casa, que se cubra la boca. Sí, y que se informe en otros lugares, porque Gatell, cada día está peor, cada día está peor. qué triste ahora con esto de las cifras, y encarar a la reportera de esa manera, y burlarse de la reportera de esa manera, cuando ella va hasta así en su trabajo. Pero viste que agarró, y dijo que le iba a tener su, la respuesta en la, no, ya en la respuesta, ya, ya ni permitió, absolutamente ninguna pregunta, porque la verdad, o cosas así que les mueven, que no tienen la respuesta, o que sí la tienen, pero que no deben de darla, no sé por qué razón, que sea lo que estamos enfrentando ahorita, mejor que no pregunten, y entonces, evitar, Gatell, te lo juro, por eso lo dejó la vieja, perdón, por eso lo dejó la mujer, neta, porque además es una mujer preparada, es economista, va a haber dicho, este viejo tibio, ¿para qué lo quiero? así debe ser, pero es que yo, esas son ideas, pero sí, es cierto, creo que ya, mira, para lo que están haciendo ya en las conferencias, y esto no es hablar de política, esto es televisión, que sale todos los días a las siete de la noche, para lo que están haciendo, sí, para lo que hacen en las conferencias, ya que saquen un boletín, la verdad, ya, digan lo que quieran, digan lo que quieran, solamente, por favor, cuide, o sea, ya por piedad, denles a los médicos el equipo suficiente, atiendan a la gente, no sé, dejen de gastar en elefantes blancos, y gasten en la salud del pueblo, de toda la población. ¿Viste un viaje de contagiados y muertos, hablando de los médicos judíos? Es impresionante, y la respuesta está, en que no tienen el equipo, ¿eso es cierto? No, ya no digas tú el equipo, para salvarle la vida a alguien, el equipo para que ellos, que están combatiendo, este virus, se cubran también ellos, es cierto, ¿por qué se trata? Ni siquiera tienen el equipo para ellos mismos, ni siquiera tienen el equipo para ellos mismos. y esto no es política, cabrones, es la realidad de un país. Es cierto, es cierto, oye, pero yo quería decirles, que ya vamos a hacer pronto nuestros videos, ahora sí de cocina, ya se los hemos prometido muchas veces, claro. Sí, lo que pasa es que yo no he tenido que me grabe, pero ya. Pues yo tampoco, voy a ver cómo, le voy a poner mi tripié, que uso aquí, para grabarme yo algo, aunque sea que no salgamos nosotros, salgan las manos y la receta. Lo que yo hago, lo que voy a hacer es como fotitos. Ok, eso podríamos hacer. ¿Ya tomas la foto? Ay, oye, las manos tan maravillosas que traemos, yo sin una pinche uña en la mano. Fíjate que yo, te voy a decir que ya, esto ya es absoluta frivolidad, pero fíjate una forma de, o sea, y lo demás todo es frivolidad. ¿Te acuerdas que había, yo te había platicado de, una persona que me hace las manos y demás, se quedó sin trabajo, imagínate, de un día para otro, y tiene hijas chiquitas, yo le dije, no vengas a mi casa, porque es por ti, por mí. Encontró una manera muy buena, que es, me vende el kit, hace cuenta, ella hay un manicure que se llama Brasilian, es que se los digo, para que es una forma de ayudarnos entre todos. Yo, las manos hechas pedazos, porque mis manos, además, son muy buenas. Es un, me venden los guantes para las manos, de un manicure que se llama Brasilian, para los pies también, los tienes ahí unos 15 minutos, abres la puntita, con las tijeritas, y las manos te quedan estupendas, te quedan suaves, te quedan, y yo ya nomás, ella me lo manda a mi casa, me cuesta tanto, y le ayudo, hay una forma de ayudarnos. Oye, eso está padre, pero a ver, a ti te quedan todavía uñas, ¿no? Yo ya me quité todas las uñas, y me están creciendo. No, a mí, no, yo las traigo al ras, al ras, pero al ras. En mi vida, desde años, no traía las uñas, las manos así, me peor. Y yo tampoco, para mí, nuestros, y fíjate, pero es lo que decíamos hace rato, Claude, y esto no es tanto, bueno, sí es personal, Claudia y yo, pero también tiene que ver con todos los demás, con todos los que nos están viendo. Este es el tipo de cosas que empezamos a darnos cuenta, que no eran tan necesarias, que a lo mejor era, era, no era tan importante, ¿no? No, pues yo ya, fíjate, ¿sabes qué he visto positivo, Lupis? Todo lo, fíjate, lo que me ha ahorrado, en uñas, en arreglo de uñas, en ir al salón, porque también, uno se hace sus arreglitos, de modo, en no ir a ninguna, irte a sentar, desayunar, comer y cenar, en un restaurante, no sabes, pero lo que, qué bárbaro, estoy sorprendida, es que mi tanque lleno, todavía está lleno, y no soy miurca, ni estoy hablando de ese pinche tanque, de la corriente esta que habla, el tanque de gasolina, sigue lleno. Fíjate que igual, igual el mío, ¿no? Igual el mío, yo lo único que hago con el coche, es moverlo así, y así, y así, y así, y es todo, pero bueno, pero ya, el otro día, le decía, uno de mis hijos me decía, pobre de tus plantitas, van a decir, ahí viene otra vez, esta vieja a platicar con nosotros, claro, pero la verdad, es que si empiezas a darte cuenta, que no era tan necesario, y como tú dices, pues estamos de alguna manera ahorrando, y si podemos ayudar, si podemos ayudar a alguien, que vende comida, casera, si podemos ayudar al que, nada más que no abusen, el otro día, uno que vende fruta, todos los vecinos, dijimos, vamos a comprarla ahí, oye, pero a una vecina, le cobró como 700 pesos de fruta, yo pues, ni que fuera la fruta del paraíso, pero la original, o la manzana de Adán y Eva, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir ayudándonos todos, de algún modo. Y dándonos consejos, y pasándonos tips, y recetas, ¿qué más? Luego haremos, haremos libros, tomos, y tomos, y tomos, de todo lo que aprendimos los seres humanos, al estar confinados. Así es, así es, pero vamos a salir bien librados, pero bueno, ha sido un placer hoy, y si nos escriben ustedes, por favor, las teorías de la conspiración que conozcan, las ideas que crean, que duden, si creen que nosotros estamos equivocadas, y que debemos seguir alguna teoría de la conspiración, pues avísennos, y la revisamos, y a lo mejor nos inscribimos a este, a cualquier sociedad secreta, y, pero escríbanos, el chiste es que nos escriban, por favor. Oye, pero nos vamos a perder, si nos inscribimos a una de esas cosas, nos van a perder. Ah, si no, si, esto cambiará, y nos dedicaremos a eso. claro. Oye, porque decía, estaba también en este artículo del New York Times, y en yo, las cosas que leí, denunciaban a muchos canales de YouTube, que hablan de teorías de la conspiración, y que la gente, son millones de personas las que nos creen, y les creen, es que ese es el peligro, si el peligro, el peligro nunca es la información, el peligro siempre es la desinformación. Exactamente. Pues, y lo dijimos el otro día en el programa, y creo que muchos me entendieron, lo que yo les quise decir es, todo lo que signifique una creencia, se tiene que cuestionar, todo se tiene que cuestionar, y pasar, pasar por una prueba, si sobrevive a su prueba de creencias, de la lógica, del entendimiento, entonces tu creencia puedes mantenerla, pero, cuestionen, cuestionen, por Dios, cuestionen. Oye, mínimo. Pero bueno, pues, ha sido un placer, Clau, este, este lunes, primero, este, estamos 4 de mayo. Espero que les guste este programa, que los comentarios, son, están bonitos, eh, la verdad, yo leo, oye, el otro día me voy a dejarme, porque se fue la luz, cabrón, y ya no me pude meter, ni con, ni había internet, ni había nada, yo decía, hola, ¿cómo están? Claudia, Dios mal, porque los amigas, yo espero que no, hoy. Hoy sí, hoy estaremos ahí las dos, en el, en el chat, con ustedes. Pero bueno, escríbanos, suscríbanse al canal de YouTube, por favor, póngale la campanita, y escríbanos, y síganos, estamos también en Twitter, de historia, de East, en East, en Instagram, de historia en historia, mándenos fotos, si quieren que las publiquemos, en el Instagram, ahí vamos a tratar de, pues, nomás que nos podamos ver, Claudia y yo, para tomarnos fotos, pero, pero vamos a seguir subiendo fotos, o lo que podamos, pero bueno, eh, también, escríbanos a Facebook, síganos en Facebook, y la tienda, ahí está el link, y para que aquí, después no vayan a ver, de las, de delicadezas que tenemos en la tienda, ¿verdad, Lucas? Me parece muy bien, así es, muchísimas gracias a todos, y les dejamos un abrazo, un saludo, y cuídense mucho todos.